Para Luis Pince, el cónsul vallenando Ayer, analizando nuestro amor que es tan bonito Soñé que juntos vamos a llegar hasta viejitos Oré, oré porque Dios conserva nuestras vidas Para amarnos sin reserva y sin medida, por siempre mi amor Ayer, mientras tomaba trago con unos amigos Lloré, pues nadie sabe las heridas que he sufrido Pensé, pensé en cómo te convertiste en mi abrigo Si alguna gente a la que le di mi cariño me hirió el corazón Ya te di el corazón Solo espero que tú no me hagas sufrir Aquí tienes mi amor Solo espero que tú no me hagas sufrir Que yo buscaré la forma de entregarte un castillo Y que vivas junto a mí Porque tú eres mi novia Sé que tú serás mi esposa Hoy me siento tan feliz Caterina Maldonado La reina de Daniel Nathalie Ramírez Y Juan José Redondo Los sueños de mi corazón Ay Jesús Ay Jesús Eres el camino La verdad Y la vida Amén Ayer Miré a mi vieja ya cansada de su luchar Y sé que por criarme tuvo tantas amarguras Lloré porque no tengo para darle una casita Quisiera darle todo lo que necesita Y no tengo con qué Jesús Es mi esperanza cuando me he sentido triste La luz Que ha iluminado a todo hombre que le sigue Sabrá fortalecerme para tener mi frente en alto Y perdonar esas heridas del pasado que alguno causó Nora de la cruz Arrieta Como te quiere tu hijo Tú no vas a sufrir Como sufrió mamá O como sufrí yo Tendremos un hogar Mi amor no tendrá fin Soy un hijo de Dios Que yo buscaré la forma De entregarte un castillo Y que vivas junto a mí Porque tú eres mi novia Sé que tú serás mi esposa Hoy me siento tan feliz Hoy me siento tan feliz Hoy me siento tan feliz